Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame No llores por favor, te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré Soñando en regresar, recuérdame Aunque tengo que emigrar, recuérdame Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón Y siempre me tendrás, a solas yo te cantaré Soñando en regresar, recuérdame Aunque tengo que emigrar, recuérdame Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame Soñando en regresar, recuérdame Soñando en regresar, recuérdame